El Partido Aragonés ¿Usted iría en contra de una sentencia judicial? Yo no, yo no. Entonces, tiene que hablar la justicia y si es para bien, bien, como otras veces que es para mal, pues lo acatamos igual, señor Beamonte. Yo creo que usted es hombre de Estado de Derecho y seguro que igual que nunca haremos nosotros, iremos en contra de una sentencia judicial. Es lo único que dijimos, no que estábamos en contra de Vizcarrués. Y mire, señorías, hay una frase que dice que en el líquido en el que se encuentran hasta las bacterias funcionan por consenso y si no, no funcionan. Apliquémonos el cuento aquí en Aragón también, especialmente alrededor de un tema como es el agua. La posición del Partido Aragón siempre ha estado clara y especialmente cuando en el pasado se hablaba de trasvases, se hablaba de regadíos, se hablaba de potenciar todo lo que tiene que ver el sector y alrededor de la materia del agua, independientemente del Pirineo y en el Llanos, se hablaba de potenciar las industrias agroalimentarias. En eso siempre ha estado el Partido Aragonés. Lo que no nos gusta es que se confunda en algo que llevamos más de 41 años trabajando. Como es público y notorio, por tanto, la posición del par ha sido siempre la misma, inequívoca en materia hidráulica. El Pacto del Agua fue un gran acuerdo aprobado en Aragón, cuyas palabras mágicas fueron diálogo y consenso. Si alguien pone en duda esto es que directamente no sabe lo que es el Pacto del Agua. Su propio nombre ya indica cuál es la llave de su puerta, el pacto. Hay obras del Pacto del Agua que siguen ofreciendo unos consensos y acuerdos altísimos y dichas obras deben priorizarse absolutamente y ejecutarse sin mayor demora, porque recordamos que el Pacto del Agua data de 1992, es decir, ya han pasado unos cuantos años. En estas tres décadas hay obras sobre las que el consenso, por unas razones u otras, se ha resquebrajado. Y en ese sentido lo hemos respetado. Incluso hay obras que directamente se excluyeron en su día, pero otras se encuentran inmersas en procesos judiciales. Pues bien, si queremos actuar en términos del Pacto del Agua habrá que recuperar la senda del diálogo y del consenso. Eso sí, sin parar ejecuciones de obras que no ofrecen mayores problemas de discusión. Nuestra posición ha sido y siempre será la misma. Precisamente en la búsqueda de esos acuerdos necesarios, la Comisión de Agua de Aragón dispuso y dispone en su seno de una ponencia de obras del Pacto del Agua que volvió a conseguir acuerdos definitivos de amplia mayoría y consenso en temas como puede ser Yesa, San Salvador y Matarraña. Tal vez la actuación que hoy está más en el candelero es el tema de Vizcarrués, pero volvemos a decir nuestra posición. Está judicializado. Eso es lo que dijimos. Lo que está claro es que no podemos perder el espíritu del Pacto del Agua y menos en esta tierra, por dos razones importantes, especialmente por lo que significa el agua en Aragón y porque en esta tierra siempre en temas importantes y vitales nos hemos sabido poner de acuerdo. Por tanto, gracias a la generación de riqueza que supone el agua en nuestro territorio, que vertebra pueblos, que da vida al medio rural y en el que viven miles de familias, nuestra posición seguirá siendo sin duda la misma. Por tanto, señorías, acabo como he empezado. En el líquido en el que se encuentra, hasta las bacterias funcionan por consenso y si no, no funcionan. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero.